El factor por aquí contamos iguales, porque las cuentas deben ser cabales y claras, pienso que son, son cuerdas. Entonces el territorio maya es felices, esta parte, Yucatán y Chiapas, y una parte de Honduras. Es el territorio maya, donde viven otros hermanos que cuentan como nosotros. Bueno, esto es para ustedes un antelaraño. Sin embargo, es la forma que escribieron los abuelos. Yo estoy estudiando tecidofía desde hace 20 años, entonces leemos todo esto. Entonces como lo que nos interesa son los números, entonces lo que vemos aquí como chibolitas y rayas. Aquí sería 7, ¿no? Aquí como son 4 chibolitas, es 4. Entonces estos son los símbolos para escribir. Aquí es una fecha, calendario. Y aquí la descripción de lo que está aquí. Aquí es un gobernante con el centro en la mano. Entonces es lo que explica la estructura que está. Pero como se dice en la práctica hacia el maestro. Aquí otra vez, 3 chibolitas. 3, 3, 3, 3, 3, 3, aquí hay 3 barras, ¿cuántas serían? 15, así de fácil. Aquí hay 3 barras y una chibola. 6. 6. 1, 2. Pues es la muestra de lo que estamos haciendo quedó en piedras en los lugares arqueológicos en México y en Catán y en Belize.